Mauricio, buenas noches. Gusto saludarte, al igual que Eduardo. De verdad que un abrazo a la distancia. Profe, ¿y cómo anda? ¿Cómo se ha sentido en la Ceiba en estas ya varias semanas que tiene? Llegó cerrando el torneo anterior. ¿Cómo ha marchado el cierre de un torneo y la planificación de el clausura? Cada día más adaptado, la verdad. Contento porque uno, el ambiente de lo que es la Ceiba, el aficionado, aquí la gente vive de manera muy distinta del fútbol. Aquí el Vida es bastante querido y odiado a la vez. De momento el aficionado del Vida está bastante resentido con su club. Pero cuando digo adaptado es porque hemos tratado de cambiarle un poquito ese giro, darle mayor identidad y relacionarse más con el aficionado. El aficionado aquí tenía casi cerrada las puertas en cuanto a la relación con el equipo, con el jugador específicamente. Hemos cambiado ese giro y la verdad que nos ha dado función porque vivimos día a día un calor de entrenamiento diferente, una armonía. Y lo otro pues la parte toral que es ver la respuesta y la anuencia del jugador ante la exigencia que se ha estado manejando durante todo este tiempo. Sí, muy bien. Aquí lo saluda también Eduardo Bennett. Ya lo estuvo saludando en la pausa igual, ¿verdad? Se estuvieron intercambiando mensajes. Bueno, un saludo Raúl querido hasta la mi querida ciudad de la ceiba. Ya que veo que te están aceptando bien, te has adaptado, ¿sientes ya poder decir estamos a qué punto? De 100 o de 1 a 10, ¿a qué punto está el vida hoy por hoy? Quisiera ser prudente y mesurado con mi respuesta, Eduardo. Yo pienso que estamos en seis, ¿verdad? Sí, porque las incorporaciones que han venido a bien al equipo, de a poco, de a poco han estado sumándose y lo otro dándole ese punto de equilibrio, ¿verdad? Al equipo porque yo creo que hay algo que no lo podemos obviar y es cuál ha sido el problema del vida. El problema del grupo, la falta de unidad, el manejarse entre sí, ¿verdad? Y interactuar en vida había islas, Mauricio, no quisiera yo, no tengo temor de poder hablar de esto, son islas a que hay en el vida. Pero esta gente que se ha agregado, que ha sumado al equipo, ha venido a consolidar, se ha venido a abrir y a dar ese punto de fortaleza al grupo de muchachos y de verdad que en ellos hemos depositado algún lado de responsabilidad y confianza. Y esto ha servido para que el mismo grupo que estaba, o el que quedó por lo menos, se oríe a eso, ¿verdad? A sumarse a ese ambiente. La verdad, a pesar, Mauricio, que hay algunas incorporaciones que nos han sido el agrado del aficionado del vida. Sí, cuando habla de islas, ¿se refiere a que le faltaba unidad al grupo? Rotundamente, porque rotundamente, cuando hablamos de islas. Perfecto. Ok, hoy se va a conocer la llegada de un ilustre en el fútbol internacional, Jonathan Bornstein, se va a sumar al equipo. Y me gustaría escuchar su opinión referente a este fichaje que realmente ha movido el piso, ha movido el mercado de los fichajes en el país. La verdad, Mauricio, que esto, el lunes, porque este lunes fue mi sorpresa, casi a eso de las 11, 10, 11 de la noche, me cae la llamada al presidente del equipo, y me hace mención de la disposición del jugador, él tiene mucho acercamiento con él, de su ilusión. Imagínate cómo es, ¿verdad? Un jugador de esa magnitud de ese equilataje, querer venir a Honduras. ¿Por qué razón, Mauricio? Pues más que todo, Mauricio es él agradecido, porque cuando justamente esa jugada del gol, en el cual nos llevó a un mundial, lo marcó en su vida por recibir tanto elogio del hondureño. Mencionaba él que él, en ese momento, en su país, fue demasiado asediado y felicitado y querido, ¿verdad? Se identificó muchísimo el hondureño con él, agradeciéndole, ¿verdad? Ese gol, que no fue que lo hizo por Honduras, él hizo un gol, que por efecto, el mayor beneficiado fue la selección de Honduras. Entonces, él en su momento pensó, dijo y habló con su familia, de poder cerrar su carrera en este país. Vaya el vida a ser el beneficiado. Hoy en día, en lo personal, orgullo, orgullo, ¿verdad? De mi parte, como cuerpo técnico, de poder dirigir a un jugador de esta magnitud, en el cual ya interactuamos con él, Mauricio, estuvimos hablando largamente, y de verdad que es una persona que ofrece mucho, muy profesional, ¿verdad? Y se ha puesto a la disposición del club. Siento que incluso cabe mencionar, y lo voy a decir, aún sin compromiso alguno, sacrificando el aspecto económico. Sí, qué interesante ese punto de vista, Eduardo, porque el plan del jugador prácticamente, y lo habló muchas veces, ojalá sea era la oportunidad de terminar mi carrera en Honduras. Tiene 38 años, pero atención, viene de completar 22 partidos con el Chicago Fire la temporada anterior, o sea, no es que viene un futbolista sin acción, correcto, sin actividad. ¿Ya sabe a dónde lo voy a ubicar, profe? ¿Qué función va a tener en el equipo? Fíjate, Mauricio, te voy a contar una interioridad. A ver. El día que estamos hablando con, el día que estamos hablando con, con Luis, me da él ahí, yo realmente cuando me dice Jonathan Bond, yo no me ubiqué, Mauricio, honestamente, no me ubiqué, y mi esposa está a la par mía, y agarra el celular y me dice, mira, y me pone ahí, yo estoy hablando con una videollamada con Luis, y me pone el celular de ella, y me dice, aquí está, y me dice, cuando veo eso, lo primero que ve es el gol, y digo yo, Luis, démosle, démosle. ¿Por qué, Mauricio? ¿Por qué? Justamente, respondo tu pregunta, donde yo lo voy a ubicar no es en la lateral izquierda, por la intensidad de que esta posición me gusta a mí manejarla. Él, por su edad, siento que prudentemente va a ser en una, en la central, como un central izquierdo, que él va, ahí se ha venido desarrollando, ahí jugó sus últimos torneos, ahí el mismo, entonces, saber de que es una opción como para que yo la tenía descansada y no era al parado, que no, no descarto esa posibilidad, pero, ya saber que hay una persona de esa magnitud, con experiencia, ¿verdad? Creo que eso viene a despertar a Eber, y a él mismo, ¿verdad? Sentirse, no como una, como una carga plena sobre sus hombros, sino más bien, a poder sumarse a esta causa, ¿verdad? Como uno más, y digo uno más, no hablando de efectivamente, sino que no se sienta él con ese peso, con esa carga, sino que cuando esté en el campo, sea el tiempo prudente para mostrar su mejor versión. Claro, claro, así es, señor director, ahí se le, se le terminó el video de apoyo, ahí mire, no se me distraiga, está, es que está impactado con esa anécdota, la importancia de la pareja, la importancia, la importancia de la esposa, estaba lista ahí, aquí está, mira, él es, ah, el que viene. Eduardo. Raúl, eh, 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 lo huérfano que tuvo el equipo el torneo anterior, en el ataque, se lesionaban por A o B o C, no tuvieron, escucho, mencionan nombres de el ataque que va a llegar al vida, ya tienes todo el plantel armado en el ataque para, porque son los jugadores claves, que el torneo pasado se quedaron cortos en ese punto. Ese es uno de los temas, eh, y yo lo quiero hacer público, yo no he tenido, no he tenido temor a hablar así, Mauricio, yo, uno de los jugadores que yo hablé con él largamente para poder traer el equipo fue a Josué Villafranca, jugador que estaba aquí mismo en el equipo vecino, que no tuvo su mejor torneo, su último torneo ha sido los mejores, y sumado a eso, Mauricio, él no tiene buena prensa, ni buen eco en la afición ahorita, ¿por qué? O algunos, eh, equivocaciones personales, ¿verdad? Entonces, lo hablé con él muy de frente, y le dije, el momento de limpiar una imagen Villafranca, porque es un muchacho que en su paso por el Vida, ya hace varios torneos, entonces, ese fue, regresamos a Montagua, volvió a caer en el, en lo que es la no participación, vino al Vida, no es su mejor versión, es se lesionó, y eso ha venido a a entorpecer un poquito la carrera, pero el caso de llegar Villafranca, el caso de mantenerse Juan Ramón, el caso que había sido una incertidumbre, si seguía o no, el caso de que Agame ya entrena normalmente, el caso que Giovanni Martínez virus está, se suma también, eso me da la tranquilidad, ¿por qué? Porque son jugadores que, eso es una posición que adoleció la última fase del equipo, de hecho, que el último partido lo tuve que jugar con un muchachito de 15 años, ¿verdad? Entonces, en esa posición, el partido que se jugó contra la UPN, entonces, yo siento que en este momento, sin rimbombar tanto, sin tirar las campanas al aire, estamos muy protegidos en esa posición. Sí, bien, bien importante. Bueno, estamos a muy poco para que comience el torneo, todavía podrían darse algunos movimientos, ya ha sido usted contundente, estamos en un 6 de 10, o sea que hay todavía trabajo hacia hacia adelante, pero ¿cuál es la meta del profe con el vida en esta clausura? Mauricio, puntualmente, la primera meta que tenemos, yo soy una persona que me gusta formarme metas y alcanzables, no metas inalcanzables que el día de mañana me van a frustrar, y la primera meta que tengo es alcanzar el puntaje de CONCACHAMPION, ¿verdad? O sea, estar en ese cuarto lugar en tabla general. Creo que no es descabellada porque estamos con 23 puntos, y hablando que los puntajes que dan la CONCACHAMPION habla de 50 puntos para adelante, ¿verdad? Entonces, no lo veo descabellado. Sin embargo, pues, con esto no renunciamos a estar en la fiesta grande, en la liguilla, no renunciamos a aspirar a un campeonato, porque creo que con la inversión que hace el equipo, con la calidad humana que hay, creo que logrando unir este grupo, logrando convencerlos que esto se va a sacar de manera grupal, no individual, estaríamos optando, ¿verdad? Firmemente, por ser uno de los finalistas. Sí, me parece bien, fíjate, una meta alcanzable, Eduardo, y que el vida quiera tener como una de sus metas, estar en la primera edición del nuevo campeonato centroamericano de CONCACAF, que se va a jugar en el segundo semestre de este año. Eduardo, no sé si tenés otra consulta para el profe. Profe de éxitos, aparte de eso, compromiso con la gente, porque el aficionado sebeño, como tú dices, es muy exigente, tiene la posibilidad de relacionarse con los jugadores, la gente es muy carismática a la institución, la quiere, la ama, sufren, lloran, porque tengo vecinos por ahí que me hacen comentarios al respecto de la institución, y siento de que el plantel, el grupo que está armando, según la idea, que lo escuchamos compartir, está queriendo hacer algo sólido que le dé a usted la tranquilidad para este campeonato e inclusive para el próximo. Seguro, Eduardo, seguro, la verdad que ese ha sido una detonante, yo desde que llegué acá, no, yo soy poco para andar en la calle, Mauricio, la verdad que yo soy muy hogareño, verdad, gracias a Dios, me debo mucho a mis hijos, a mi familia, y las veces que me ha tocado interactuar, compartir, siento la necesidad de interactuar con el financiero sebeño, hoy me llamó mucho la atención que después del entrenamiento, nosotros estamos entrenando en una cancha abierta, en la sede del video, es una cancha abierta, y la gente pasa en su carro, se para y está a la derecha de la calle, viendo los entrenamientos, y hoy un señor se bajaba y nos daba unos hidratantes, unos bananos, y decía, profe, nos sentimos contentos con su llegada, vemos como este equipo, nosotros lo seguíamos en el Atlántida, no nos dejaban entrar, y ahora usted, porque estamos entrenando en esa cancha abierta, justamente porque hemos querido que el aficionado se desahogue, Eduardo, hable, porque eso es lo que nos compromete, nosotros hay cosas que de repente nos desconocemos, y nadie las quiere, el aficionado, no tiene escróculos, te dice la verdad, de lo que ha acontecido y lo que ha pasado, exacto, muy bueno eso, y así, Mauricio el aficionado y me dice, mire profesor, tenemos a este jugador aquí, bebiendo a esta hora de la noche, en alta luna, es cierto, entonces, sí, entonces, toda esa información que me la daba, son soplones, allá no amagan, y ya rápido llaman, aquí está, profe, por eso no salgo, Mauricio, no, no, para nada, para nada, la verdad que, esto es lo que, lo que me ha hecho a mí, me ha abierto mucho con el aficionado, y hemos querido mucha química con ellos.